Luego de un largo periodo de inactividad, Municipal La Pintana volverá a la cancha en el campeonato de tercera división A de la mano de un nuevo adiestrador, el experimentado Cristian Muñoz. El gerente técnico del club Juan Carlos Letelier fue el encargado de anunciar el arribo de Muñoz a la escuadra Uriberde de cara al torneo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, que arranca a mediados de septiembre. Bueno, lo primero era que siempre nos planteamos este año a lo mejor estar en segunda división. No ocurrió eso, pero siempre hemos tenido la perspectiva de estar en lo que es el fútbol profesional. Y se dieron las posibilidades de tener a un técnico conocedor de lo que es el fútbol de tercera división, que también la tienen en tanto en lo que es primera y segunda división. Entonces, en ese sentido, no es una persona que no tenga un conocimiento total de lo que es el fútbol, tanto en tercera como en primera división, como se dice. Apostamos a él, apostamos a una forma de poder que Municipal La Pintana este año tenga una posibilidad de subir a lo que es el fútbol profesional. Y es por eso que se trajo a Cristian sabiendo todo lo que él ha hecho a nivel de tercera. Hay un pergaminos bastante grande, donde lo más reciente fue el formador del equipo de Alnechea, que subió. Tuvo en Trasandino, que también perdió final. Tuvo con el equipo muy conocido que es Ovalle, en Copa Chile, cuando llegó a una final y le ganó a equipos grandes. Entonces, Cristian es una persona que conoce el medio, conoce lo que sabíamos. Y creo que el club está apostando a algo grande. Estamos apostando a una persona que tiene un conocimiento mayor de lo que es el fútbol que nosotros vamos a participar. Hoy queda poco más de un mes para poder debutar en este campeonato y estamos contra el tiempo. ¿Cómo se va a hacer para que el equipo pueda echarse en dar? Aquí hay una base y la base es bien amplia de jugadores que han tenido una participación y han jugado por La Pintana. La base está. Él tendrá que elegir jugadores de esa base y aparte de esa base tenemos lo que es la otra instancia, donde él trae jugadores para que participen, que ya tienen un conocimiento de cómo trabaja él. Entonces, en ese sentido, no nos preocupamos el tiempo, sino que tiene que ser lo más rápido posible para lograr el afateamiento de lo que es el club. Muñoz es egresado del Instituto Nacional de Fútbol, INAF, y tiene una vasta trayectoria en el balompié nacional. Recordado es su trabajo al mando de Deportes Ovalle en 2008, cuando en Copa Chile eliminó a Colo Colo y llegó a la final que perdió por un estrecho 2-1 ante Universidad de Concepción. También destacó a la cabeza de Barnechea, Deportes Valdivia, Trasandino y La Serena. Si bien no se siente seguidor de ninguna filosofía futbolística, es conocida su admiración por figuras como Arturo Salah y Manuel Pellegrini. Por lo mismo, plaman sus equipos el juego asociado y la tenencia del balón. Nos habló de sus pretensiones al mando del equipo referente de la zona sur de Santiago, de la forma como quiere que juegue y de las facilidades que le ofrece la pintana para llevar adelante su proyecto. Bueno, primero retomar la competitividad, que el club estuvo, como usted bien dice, un semestre sin actividad real. Segundo, hacer de esta, en un corto plazo, algo importante. Poder, ojalá en este torneo que viene, seguro ser protagonista y lograr el ascenso, que es lo que nos tiene convocados acá. Y, de acuerdo a eso, establecer en la pintana un proyecto de un poco más de largo plazo, para volver rápidamente a la primera vez, en un corto plazo. Para eso necesitamos subir este año, para hacer un lobby en la segunda profesional y poder tener una buena participación final para terminar el proceso. Para todo eso, yo creo que la pintana cuenta con las cosas primordiales, que es la infraestructura, la gente, la seriedad, y eso es lo que más cautiva del proyecto. Yo no creo mucho en la filosofía, no creo en el juego directo, ni tampoco en el ataque construido, creo en la mixtura, creo en la capacidad de los equipos para ser directo cuando hay que hacerlo y para poder construir una jugada cuando es necesario. O sea, tener las dos facetas y poder manejarla de la mejor forma. Pienso que hay muchos equipos que por llegar pronto al arco rival se diluyen en hierro y en equivocaciones, y hay otros que por construir bien la jugada les cuesta mucho llegar al arco. La idea es no tener ninguna de las dos, es tener esa mixtura que te permita variables para poder hacer bien las cosas. Los equipos míos generalmente cuentan con esas variables. Ahora no me gusta encasillarme, no soy de estigmatizar el juego de los equipos que dirijo, sino me interesa que los chicos tengan todos los elementos para tomar la decisión y manejarla en los momentos que lo necesiten. La cancha que tienen acá sería un pecado no aprovechar esa superficie, tratar de que el equipo circule el balón de buena forma. Se va a tratar de contar con jugadores con un buen corte técnico que nos permita la tenencia de balón. Generalmente a los equipos míos les gusta tener el balón, les gusta la buena superficie. Me tocó dirigir equipos que tenían superficie sintética como un baldía y el equipo se caracterizaba por jugar un buen juego. Cuando la superficie te lo permite, lógicamente las cosas se facilitan. Yo creo que tú bien lo dijiste, de local tenemos que marcar una fuerza y hacer una buena campaña acá y afuera, lógicamente, mantener una idea de juego y tratar de sacar la mayor cantidad de balón. Cristian Muñoz sabe que el tiempo apremia, por lo que partió su trabajo en cancha a primera hora el miércoles 7 de agosto bajo una lluvia incesante. Así trabajan los deportistas para continuar engrandeciendo el nombre de nuestra comuna. Éxito Cristian. ¡Gracias!